Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el aporte de carbohidratos que nosotros debiésemos consumir de manera diaria corresponde entre un 50 a 60% del aporte calórico total que nosotros consumamos durante el día. ¿Pero qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son principalmente los cereales. Esto lo encontramos en las papas, en el arroz, en los friteos, también en el choclo. Y lo importante de este aporte de carbohidratos es que además estos vengan con gran cantidad de fibra. Y eso lo encontramos en los cereales integrales. Entonces la idea es que nosotros vamos a consumir, por ejemplo, fideos integrales o los cereales de desayuno que sean también integrales, la avena. Y así nuestro aporte de carbohidratos durante el día va a tener además añadido una cantidad importante de fibra que nos va a ayudar a tener un mejor tránsito intestinal.